Para mi hermano Rujo y su familia, la neta, que ellos sientan el apoyo que estamos con ellos y que aquí vamos a estar siempre que sea necesario, mi banda. Esperándote, mi amor, que nunca llegas Desesperado por estar solo contigo Yo no comprendo, no, mi amor, cuál es el motivo Que tú no quieres regresar No, mi amor, que nunca llegas Esperándote, mi amor, que nunca llegas Esperándote, mi amor, que nunca llegas ¿Cuál es el motivo que tú no quieres regresar conmigo? Esperándote, mi amor, que se me humille Sé muy bien que no me quieres más Sin embargo yo, me creeré tanto Si me lo pides, yo te muestro y jamás Me refiero caerme conmigo Me refiero caerme conmigo A saber que no serás feliz Junto a mí Junto a mí Me refiero caerme de borracho Y vivir con la ilusión De que me entra otra vez aquí Otra vez aquí Me refiero así, mi amor Me refiero así ¡Gracias! 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 Me refiero así, mi amor Yo no quiero así A saber que no me quieres más Esperándote, mi amor, yo sé muy bien Sé muy bien que no me quieres más Sin embargo yo te quiero tanto Si me lo pides, no te molestaré jamás Prefiero andarte con mi acto A saber que no serás feliz Junto a mí Prefiero andarte con mi acto Y vivir con la ilusión de que me agradece Me agradece a ti Lo prefiero así, mi amor Lo prefiero así Lo prefiero así, mi amor Tú, lo prefiero así Lo prefiero así, mi amor Lo prefiero así, mi amor Un abrazo mi banda Bye Un abrazo mi banda